Tomatlán, Jalisco. Durante la tarde de este lunes, Jorge Luis Tello García, exalcalde de Tomatlán, fue agredido a balazos al interior de su vivienda, ubicada en la zona centro del municipio. Según la información, tres sujetos armados ingresaron a la finca del exalcalde, donde tiene un negocio de venta de gallos. Los sujetos abrieron fuego de forma directa y después escaparon de la zona. Se realizaron diversas llamadas al número de emergencia 911, donde se informaban sobre detonaciones afuera de una vivienda, ubicada sobre la calle Jalisco. Al arribo de autoridades y ambulancias, localizaron a un hombre con varias lesiones de arma de fuego. Al ser revisado por paramédicos se confirmó que ya no contaba con signos vitales. Más tarde fue identificado por familiares como Jorge Luis Tello García, quien fue presidente municipal de Tomatlán, en el periodo del 2018 al 2021. Sobre los sujetos no se tienen datos y serán elementos de la Fiscalía quienes recaben la información correspondiente para dar con el paradero de los agresores. Sobre los sujetos no se tienen datos y sonidos. Gracias.